ah 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 oh my miren todo esto miren todo esto por Dios oh 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 ay como cae ay 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 ah todos están deslumbando esta deslumbando esta deslumbando esta deslumbando esta deslumbando se cayo como se llama mira 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 Llenito de hielo Bueno, creo que casi estamos como en Estados Unidos Olga, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí está cayendo a cántaros Una tormenta total Estamos en el centro de Quito, qué frío ¿Y crees que va a seguir caiendo, no? No importa Por ejemplo, este techo de ahí está lleno de granizo Y creo que eso va a caer Va a caer y va a caer Los techos de ahorita están peligrando Porque en realidad está cayendo bastantísimo Bastantísimo granizo Pues este es el deporte para todos los que nos están viendo En este momento, en Ecuador ¡Qué bárbaro! ¡Qué locura! ¿Qué tal? ¡Qué chai!